En la actualidad, por diversas razones, tanto problemas familiares como económicas han conllevado que algunas personas, así como jóvenes, opten por el suicidio. Sin embargo, hay algunas señales que los familiares deben saber detectar en la persona afectada con ideas suicidas, señaló un médico psiquiatra. Pero tiene que saber la persona que está pensando hacerlo, el daño que ocasiona esa salida, que pareciera que es una salida fácil, pero no, fíjese que cuando lo pensamos, pensamos que mejor sería morirme que estar pasando por tantas dificultades no resueltas. Fíjese que no es fácil la salida del suicidio, la persona la piensa, puede hacer intentos antes de cometerlo. Y entonces en el intento todavía hay oportunidad de darle reforzamiento, que son reforzamientos colectivos, la reunión de la familia, la reunión de los amigos, los compañeritos de colegio. Si en el aula la persona expresa el deseo de quitarse la vida, es una oportunidad para que todo el colectivo le transmita esperanza. Toman la decisión de quitarse la vida, tiene que haber antes también una preparación y generalmente la hacen ingiriendo bebidas alcohólicas. O sea, cuando la decepción va con el tiempo, digo, endureciéndole el carácter a la persona, decepcionándose cada día más, va dando muestras, muestras de desamor, muestras como de que ya no le importa tu vida, se va enquistando de una manera egoísta y el alcohol favorece eso. Cajina dio a conocer que las personas que han perdido un familiar a través del suicidio deben buscar acompañamiento y evitar que los casos se repitan. Va poquito a poco desprendiéndose de las personas amadas y cuando ya está totalmente peleado con todo el mundo, como que ya les resulta más fácil abordar ese tren. Si quisiera verdad que las personas que están sufriendo haber perdido a alguien por medio del suicidio, que tienen que buscar cómo fortalecerse, busquen acompañamiento, busquen la atención psicológica en el acompañamiento del duelo para que esa situación no se repita y que no se quede el sentimiento de culpa. Porque sí, nos sentimos culpables cuando no pudimos retenerlo con nosotros. Recientemente un joven de 21 años se suicidó por la vía del ahorcamiento este pasado fin de semana. Noticias 12, Darlene Tellez.